En directo desde Totana, desde el ayuntamiento de Totana, en el 17º día, este caso noche, de encierro de las personas afectadas por el nuevo trazado del AVE en este 2018, de hecho, que en abril, de manera repentina, se enteraron que sus casas iban a ser derribadas y llevan 17 días consecutivos, día y noche, de encierro en este salón de plenos del ayuntamiento de Totana. Entro unos minutos comenzarán a dormir. De aquí no nos movemos, de aquí no nos movemos, de aquí no nos movemos, de aquí no nos movemos. Hoy recibiendo el apoyo también de gente de la lucha por el soterramiento en Murcia. Por mi casa, el tren no pasa, 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 por mi casa. Aquí vamos a hablar con Encarna. Encarna, coméntanos, ¿por qué puñetas estáis aquí encerrados tantos días? Hay cosas que hacer, ¿no?, pero explícale a la gente. Pero lo más importante, lo más importante es defender nuestros derechos y nuestras casas. ¿Y qué es lo que ha pasado para que tengáis que llegar a un punto de tomar el salón de plenos aquí día y noche? Pues porque estamos en el mes que estamos, nos han cambiado este trazado así de sopetón sin consultar a nadie y en cualquier momento podían licitar obras, hacer lo que quisieran. No estamos dispuestos. Es decir, ahora mismo hay pendiente una inminente licitación de obra, que eso ya sería quizás el paso definitivo para… Y no, como no queremos que llegue eso y no lo vamos a consentir, pues nos hemos encerrado y no vamos a movernos de aquí hasta que esto no esté solucionado. ¿Cómo te afecta a ti este caso particularmente? Pues mira, yo vivo en el campo. En el campo, por la finca donde yo vivo, el trazado anterior pasaba. Y va a pasar este también. Pero en el anterior cogían tierra, tenía muchos problemas que resolver, ese trazado en mi caso. Pero es que ahora me deja sin casa, sin almacén, sin nada. Se lo llevan todo lo construido. Tengo que salir de allí. Me cambian la vida. ¿Cómo cambió tu vida desde el día que en abril te enteraste que te levantaste por la mañana y que tu casa iba a ser derribada? ¿Cómo ha afectado eso a tu día a día? Pues el primer momento fue quedarme absolutamente paralizada. Pensando en qué iba a hacer yo con mi vida, dónde me iba a meter yo. En esa casa, esa casa la construyó mi bisabuelo. Ahí ha muerto mi padre, mi marido, mi hermano. Y mi primera reacción se fue parálisis total. Y cuando vi cómo afectaba al resto de los vecinos, es cuando reaccioné. Es cuando dije, pues no, pues esto no va a ser. Esto es inadmisible de todas las maneras que las puedas pensar. Y no han dado ni una sola explicación para darle a esto sentido, porque no lo tienen. Y ya está, estamos todos convencidos de que tenemos la razón y que lo vamos a conseguir, porque esto no tiene ni pie ni cabeza y no puede seguir adelante. Hoy ha venido gente de Murcia para mostrar el apoyo. ¿Cómo es y cuánto es el apoyo de la propia gente de Totana? Es el mes de agosto. La gente no es solidaria. La gente va a lo suyo. Y no está, y no se informa tampoco. Es una sociedad cómoda y que si se afecta a otro, pues ya resolverá su problema. No se dan cuenta, no se dan cuenta de que una afección de este tipo, social, y esta falta de, esta sin razón de hacer las cosas, afecta a todo el pueblo. Es un trazado que nos va a afectar urbanísticamente, socialmente. Y lo que le afecta a una sociedad pequeña como esta, no le afecta solo al que se queda sin casa, le afecta a todos. O sea, que somos animales antes que personas, ¿no? Y entonces… Somos animales y gregarios y vivimos en sociedad. Y para que esta sociedad esté cómoda, tiene que tener todos sus miembros respetados y con unos mínimos cubiertos. O sea, que igual seguimos moviendo el culo cuando sentimos la mierda de abajo. ¿Cómo? Que quizás todavía movemos el trasero cuando sentimos la mierda de abajo. Que mientras la mierda sea de otro, pues decimos que se limpie… Sí, sí, quizás. Cuando al final realmente esto nos afecta a todas las personas, con más o menos mierda, pero nos afecta a todas las personas. Porque… Sí, está claro. Pero lo que está claro también es que nuestro convencimiento es tal que eso no nos desanima. Nos encantaría saber que tenemos un pueblo que ve que las cosas claras y que es solidario con sus vecinos. Eso sería maravilloso. Pero si no es así, nosotros vamos a seguir adelante porque estamos muy convencidos. También suele suceder que estamos sometidos a muchísimos mensajes diarios. Cuando los medios de comunicación hablan mucho e insistentemente de un tema, generan alarma social. Hay muchas personas que desaparecen y en cambio prácticamente solamente se habla de Diana Kerr y de pocas personas más. Y hay casos incluso mucho más flagrantes, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le envías tú, en el caso que pudiera llegar, a esa gente de Totana que puede mostrar apoyo? Para que se den cuenta que, aunque esto no sea muy visible en los medios, es algo igual de alarmante que muchas de las cosas que anuncian los medios. ¿Qué mensaje le transmitirían? Miras ahí y se lo dices en plena persona. Pues yo creo que seríamos un mejor pueblo y un mejor vecindario y gente de más valor si somos capaces de aparcar nuestro miedo a ser visibles, al que dirán. Nos informamos y una vez que sabemos de qué va esto, porque mucha gente piensa que esto va de otra cosa. Se informa de cómo es el trazado, cómo afecta a los vecinos, cómo afecta al pueblo, cómo afecta a él mismo, porque a lo mejor tiene un hijo o un nieto que está en un colegio por el que va a pasar un tren de mercancías peligrosa, si no se ha enterado y que se informe. Y una vez que se informe, que sepa si se une a nosotros, porque es bastante sano eso, saber dónde está uno, con quién está, con quién convive y qué apoyos tiene. Es sano. Sí, porque aquí en España somos de que nos importa un brito lo demás y cuando nos toca a nosotros montamos una asociación y nos quejamos de que nadie no hace ni puñetero caso. Somos así. Pero bueno, a ver si esto lo vamos transformando, comprendiendo que parte de nuestro tiempo, parte de nuestra atención puede ir y debería ir a las personas, ¿no? Personas que atienden a personas. A ver si con esto y tus palabras también llega. Por lo menos hemos llegado unos cuantos de Murcia, ¿no? O sea que alguna atención llega. O sea que esto llega. Vamos a ver si llega un poquito más. Vamos a ver. Por aquí comentan gente de Murcia que se volverá, que se volverá. He visto aquí atrás un plano. José María, a ver si no lo comenta. Gracias, Encarna. Mirad, aquí tenemos un plano. Esto es algo que me repite Loli varias veces y me hace sentir estúpido, pero es una estupidez sana. Es verdad, no son casas, son hogares. Cada vez que diga casa, rectifícame, Loli. Rectifícame, ¿eh? Porque son hogares. Una casa son unas paredes. Un hogar es una serie de paredes con recuerdos, con vivencias, con experiencias. Es mucho más, ¿no? Es así. Gracias, Loli. Es así. Esto, insisto, ¿eh? Me hace sentir estúpido, pero es que es necesario en la vida sentirse estúpido de vez en cuando, ¿eh? A ver. José María, coméntame, porque aquí estoy viendo un plano y a mí antes, por lo menos, sí me pareció bastante claro. Pero vamos a comprobar. Pues mirad, aquí podéis ver ambos trazados. Tú concéntrate en las imágenes y así vamos al grano. Bueno, este trazado que veis por aquí, que está señalado en negro con algunas líneas rojas y verdes, este es el trazado 2011, que estuvo siete años sobre la mesa, ¿vale? Este trazado solo se llevaba por delante tres viviendas, ¿de acuerdo? Y además, como podéis comprobar, es un trazado bastante más recto. Es decir, los trenes de alta velocidad, que mal llamado sabe, porque no es AVE, conseguían ir veinte kilómetros por hora más rápido. Y sin embargo, a DIF, la primera excusa que alegaba era pretender ganar velocidad, cosa que ya se ha desmentido porque cae por su propio peso. Entonces, aquí tenemos el trazado actual que nos impusieron en abril 2018 sin previo aviso al ayuntamiento. Y como podéis ver, todos estos puntos rojos, pues son nuestros hogares aniquilados, que además ellos solo contabilizan 14, pero que hay muchos errores. Las fichas técnicas realizadas por la empresa INECO son completamente deficientes. Es decir, ni las fotos de las fichas técnicas corresponden a las casas ni a los polígonos y parcelas adecuadas. Y además, no consideran que sea necesario expropiar viviendas, por ejemplo, esta vivienda, que como veis la infraestructura pasa justo por la puerta. Pues para ellos eso no hace falta expropiarlo, porque para ellos eso es habitable. O aquí hay cuatro casas que ellos no consideran expropiadas. Evidentemente, nosotros las contabilizamos porque son hogares inhabitables. Entonces, estamos hablando de que el trazado 2011 afectaba a tres casas, mientras que el trazado 2018 afecta a casi 30. Por ejemplo, este núcleo se llama las casas de las piezas viejas. Pues aquí nuestros vecinos son casi todos jubilados, son casi todos agricultores que se han dedicado a trabajar la tierra toda la vida. Muchos de ellos emigraron a Francia diez años para luego volver con ahorros para construir sus casas. La media es que hay gente que vive en su casa 60 y 70 años. Por ejemplo, aquí en esta casa vive Francisco y Juaneo, que tienen 80 años, que en concreto yo para mí son parte de la familia, porque trabajaron para mi abuelo. Es una pareja que ha criado cuatro hijos aquí. Aquí son autosuficientes, viven de su huerto y de sus matanzas y ya les pasaba el trazado por sus tierras de labor, pero es que ahora se quedan sin su hogar. Cuando montamos los dos trazados sobre el mismo plano nos dimos cuenta de dónde estaba la trampa. Aquí tenemos la autovía A7 y esto es la causa de esta invención de trazado 2018 de forma completamente maquiavélica. En 2011 les exigía ampliar el puente, mientras que el PP, con sus prisas electorales y con la necesidad de no devolver fondos FEDER, decidió, dio doctrinas a DIF para correr en el proceso constructivo cuanto más mejor y construir kilómetros a toda pastilla para dar salida a esos fondos FEDER que si no en diciembre de este año se tendrían que devolver a Europa. El caso es que, como han reducido de tres vías a dos, pues al atacar más perpendicularmente con el trazado actual, la A7, pues caben por un puente, que además es un puente que ha dado problemas estructurales desde que se construyó la autovía y sin embargo les da igual. En fin, nosotros nos dimos cuenta de esto y a DIF nos lo negó desde un principio, pero ya han reconocido como peregrinos un montón de argumentos, como por ejemplo decían que ganaban velocidad, mentira, van 20 kilómetros por hora más lento. También decían que la causa era la que necesitaban ubicar la estación en una recta más larga. También es mentira y lo han reconocido, ni siquiera tienen el proyecto de la estación actual redactado. Y han reconocido que efectivamente quieren ahorrarse ese puente y no por el dinero de la ejecución, sino por la velocidad de ejecución de la obra. Y además es tan absurdo como que se niegan a volver al trazado 2011, a pesar de que es un trabajo mucho más concienzudamente realizado. Incluso han llegado a proponernos un viaducto que en vez de los 11 millones que supuestamente dice a DIF que vale una Inca, nuestras fuentes dicen que vale dos o tres millones, como mucho hacer una Inca para ampliar ese puente, pues nos han llegado a proponer un viaducto valorado en 38 millones de euros para salvar solo unas pocas casas. Por supuesto, en la plataforma nos hemos negado rotundamente porque todas nuestras casas se tienen que salvar. Porque la razón nos acompaña y lo que tenemos que hacer es conseguir hacer justicia. Esa es la situación. Muy bien, pues aquí continuaréis hasta que haya una solución. Exacto. No podrán con nosotros porque la razón está de nuestro lado y se van a encontrar con la respuesta que sea necesaria. Para la gente que está viendo que estáis dentro del ayuntamiento, o sea, ¿tenéis el apoyo del ayuntamiento o aquí habéis dado la pata en la puerta, tipo licorcuera? Bueno, las dos cosas. Tenemos consenso político y hay un pleno con consenso político que exige la vuelta al trazado 2011, porque es que además el municipio trabajó para incluir el trazado 2011 en el plan de ordenación urbanística y se le pidió a DIF aprobación para incluirlo y la dieron. Y sin embargo, sin notificación previa, ni siquiera el municipio, ni siquiera el ayuntamiento, improvisan un trazado en dos o tres meses que es intolerable e inaceptable. El estar aquí dentro, ¿hay permiso del ayuntamiento y hay apoyo? Sí, hay permiso, con nuestros más y nuestros menos, pero sí, nos sentimos respaldados y nosotros empujamos a nuestros políticos para que nos representen. Es decir, no os abren la puerta y os ponen catering, ha costado entrar y va a costar salir, pero el ayuntamiento, de alguna manera, no lo ha impedido con todos los medios como... Es que además está en nuestra casa. Los políticos trabajan para nosotros, que no se nos olvide, y está en nuestra casa, está en la casa del pueblo. Pues queda claro. Pues, aquí, José María Arbás, portavoz de la plataforma, AVE Tutana. ¡A ti, escucha! ¡Totana no es tuya! ¡A ti, escucha! ¡A ti, escucha! ¡Totana no es tuya! ¡A ti, escucha! ¡Totana no es tuya! ¡A ti, escucha! ¡Totana no es tuya! Pues enseguida, aquí veis los colchones para pasar la noche y la gente de Murcia regresará, regresamos hacia nuestro punto de partida. Y muchísima gente de Murcia apoyando esta lucha, apoyando esta lucha. Nos despedimos. No nos quedemos cruzados de brazos. No nos quedemos cruzados de brazos ante las injusticias sociales. Una abrazada, una abrazada a Tutón, desde Tutana, Murcia. Un abrazo. La gente tiene derecho a vivir en sus hogares por los que ha luchado toda su vida. Hasta mañana.